No hay nada más bonito que el amor de una mujer que entrega todo sin condiciones No hay nada más bonito que el poder que nos da Dios cuando se unen los corazones Será tan grande lo que ella siente por mi, quizás más grande lo que yo le pueda dar Y es que me siento tan orgulloso que no encuentro que pensar Solo le pido a Dios que me den la razón y que me abres el camino para demostrar Que tengo ganas, me sobran fuerzas para amarla y mucho más Y cuando ella viva conmigo le voy a hacer un castillo de arena Para que en la agonía de un mar herido todo el alivio se parezca a ella Para que en la agonía de un mar herido todo el alivio se parezca a ella Y entonces diré que una buena mujer está conmigo Y le cantaré a la mujer que hoy me ha conmovido Y así gritaré, ay que de este mundo soy el más querido Y con todo mi cariño a Raciel Villa y Mónica ¡Papá! Doctores Reyes y Rafael Zabaleta Romero ¡Eminencias! Ya que me siento dueño de tu amor Te adoraré todas las vidas Muñeca linda Estoy imaginándome tú y yo Mar suda flor Y tu sonrisa Mujer bonita Con tu presencia encuentro la felicidad Lo mismo pasa en ti cuando me ves llegar Me abre tus puertas Me abre tus brazos Como si yo fuera Dios Y esto sucede porque me ama sin temor Porque me brinda lo más puro de su ser Porque se siente correspondida Dueña de mi corazón Y cuando ella viva conmigo Le voy a hacer un castillo de arena Para que en la agonía de un mal herido Todo el alivio se parezca a ella Para que en la agonía de un mal herido Todo el alivio se parezca a ella Y entonces diré Que una buena mujer está conmigo Y le cantaré A la mujer que hoy me ha conmovido Y así gritaré Ay que de este mundo soy el más querido Para Carlos Guardela Y Necto Bustillo San Juan Y así gritaré 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 Gracias.